Música 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 Que las penas tienen y van a desaparecer Otra vez más a bailar y serás feliz Como flores que padecen Chiquita, no te lloras Estrellas, rellas, 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 rellas Quiero verte sonreír para tu bailar y morir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero morir para ti Tu alegría chiquitita Yo creo que estaré en esta la niña Siempre en la mala suerte me ademé Que me sé donde Dios te está mirando Pero cuándo estoy cuidándose Ahora dime tú Te dices Que existes, mi vida, ay, de mí Que el lado estoy pagando muy diferente Como un peta de un género con mi Lázaro, un peta de un arco de mi Que el lado está mirando T coaching o fleeing Muchas ros vesseles Y yo sigo Tengo un poco de amor, muy complicado y desilusión de mi amor, casi como el amor que me dijiste ¡Ay, ay, ay, tímida! ¡Ay, ay, ay, tímida! ¡Ay, tímida! ¡Ay, tímida! ¡Ay, tímida! ¡Ay, tímida! ¡Tecado estoy pagando por interés! ¡Y tímida lo que no pide! Y todo esto fue tu amor ¡Mi castigo! Y así lo hiciste Mi castigo fue el amor que me dijiste Mi castigo fue el amor que me dijiste